En la vuelta número 53 vamos a tejer un punto bajo en cada vuelta, o sea en total vamos a tejer 24 puntos bajos. Hacemos el primer punto bajo, ponemos el marcador y continuamos haciendo puntos bajos hasta el final de la vuelta. En la vuelta 54 vamos a añadir los dos brazos y vamos a tejerlo de la siguiente manera. Vamos a tejer 6 puntos bajos, quitamos el marcador, tejemos el primer punto bajo, ponemos el marcador y continuamos hasta 6 puntos bajos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora los siguientes 6 puntos bajos los vamos a tejer junto con los 6 puntos bajos del brazo y así de esta manera dejamos unido el brazo. ponemos el brazo justamente así a la par del tejido y vamos a coger un punto bajo del brazo y un punto bajo del cuerpo y hacemos un punto bajo. Ahí tenemos. Y vamos a hacer 6. Tengo 1, 2, 3, vamos a repetirlo. 3, el 4. Metemos el ganchillo en el siguiente punto bajo del cuerpo, digo del brazo y en el siguiente punto bajo del cuerpo. y hacemos un punto bajo. Ahí está. Este era el número 4, ahora 5 y 6. Ya está. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos normales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos a hacer lo mismo con el otro brazo. Lo ponemos a la par del cuerpo. Y vamos a tejer los puntos bajos cogiendo el punto del brazo y el punto del cuerpo. El primero. El primero. 4 5 y 6 y ya tendríamos hecha nuestra vuelta número 54 donde hemos unido los dos brazos ahora vamos a coger una aguja lanera y estos dos hilos que se nos han quedado por aquí de los brazos los vamos a meter dentro del cuerpo y los vamos a asegurar con un nudo los enhebramos con una aguja lanera los pasamos dentro del cuerpo y los vamos a asegurar y ya lo metemos dentro del cuerpo y lo mismo con el otro enhebramos y hacemos lo mismo lo metemos dentro y lo aseguramos con un nudo con uno o con dos yo suelo hacer dos para que quede más seguro y lo metemos adentro en la vuelta número 55 vamos a tejer un punto bajo en cada punto o sea en total vamos a tejer 24 puntos bajos hacemos primer punto bajo ponemos el marcador y continuamos haciendo puntos bajos hasta el final de la vuelta y antes de continuar tejiendo vamos a rellenar toda esta parte de aquí del cuerpo y ahora sí continuamos vamos con la vuelta número 56 que vamos a tejer dos puntos bajos una disminución hacemos el primer punto bajo ponemos el marcador el segundo punto bajo y una disminución y vamos a continuar haciendo esta secuencia hasta el final de la vuelta haciendo dos puntos bajos una disminución hemos terminado la vuelta con 18 puntos bajos y ahora la vuelta número 57 la vamos a tejer de la siguiente manera vamos a cortar la hebra del color rojo dejando una hebra larga para luego asegurarla y ya vamos a coger el color carne la vuelta número 57 la vamos a tejer haciendo un punto bajo una disminución pero en vez de coger el punto entero normal vamos a coger solo la parte de atrás del punto o sea en vez de coger así vamos a coger la hebra de atrás del punto y vamos a hacer el punto la mitad del primer punto lo vamos a hacer en color rojo y vamos a terminar el punto en color carne y de esta manera hemos hecho el cambio de color cogemos el marcador y lo ponemos en el primer punto y estas dos hebras de aquí tiramos y luego las vamos a asegurar ahora el siguiente punto es una disminución entonces vamos a coger una hebra trasera de un punto una hebra trasera del siguiente punto y hacemos la disminución ahí está y ahora vamos a hacer un punto bajo y en la siguiente una disminución y vamos a seguir haciendo esta secuencia hasta el final de la vuelta vale hemos terminado la vuelta con 12 puntos bajos y ahora vamos a coger las dos hebras de los dos colores vamos a hacer un par de nudos y de esa manera ya se queda asegurado el cambio de color así cogemos los hilos y los metemos dentro del cuerpo y vamos a continuar de la vuelta número 58 a la vuelta número 68 vamos a tejer 12 puntos bajos en cada vuelta o sea vamos a hacer un punto bajo en cada punto y ya vamos a tejer los puntos normales o sea cogiendo el punto entero vamos a hacer el punto bajo ponemos el marcador y vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar a la vuelta número 68 y conforme vamos haciendo esto vamos a ir rellenando y cuando llegamos a la vuelta 68 cortamos la hebra tiramos y lo sacamos esto que hago yo aquí no es el cuello esto es un pequeño truco que hago yo a los amigurumis para que la cabeza no se les caiga tanto y estén un poco más seguras es como un poco más de refuerzo para la cabeza ya que la cabeza como tiene muchísimo peso se balancearía mucho y se caería entonces de esta manera refuerzas un poco más esta parte de aquí y la cabeza se queda más tiesa ahora lo único que tenemos que hacer es rellenar toda esta parte de aquí y rellenarla bastante bien para que se quede bien duro entonces cogemos el algodón sintético y yo me suelo ayudar de un boli para que quede todo bien preto cogemos y vamos rellenando esta parte aquí Gracias por ver el video. Vale, la mía ya está bien rellena. Y vamos a continuar. Una vez hemos tejido esta parte de aquí y la hemos rellenado bien fuerte, vamos a continuar haciendo el pantalón. O sea, vamos a hacer esta parte de aquí del peto y los tirantes. Entonces tenemos que coger el hilo azul y vamos a hacer un nudo correrizo. Luego, cogeremos nuestro ganchillo y lo vamos a enganchar en el punto que se nos quedó fuera del punto que tejimos cuando cambiamos al color rojo, que solo cogíamos la hebra de atrás. Pues la hebra de adelante se nos ha quedado sin tejer. Entonces podemos enganchar, meter el ganchillo, lo enganchamos con el nudo correrizo y lo sacamos. Y ahora este nudo lo apretamos. Y ahora aquí vamos a tejer 14 puntos bajos. Lo primero que vamos a hacer antes de hacer los puntos bajos es hacer una cadeneta para darle altura. Y ahora sí, vamos a meter el ganchillo en el siguiente punto, en la hebra delantera que se nos había quedado afuera. Y vamos a hacer el primer punto bajo, así. Y vamos a seguir haciendo así los puntos bajos hasta obtener 14. A ver, este es el segundo. Tercero. Cuarto punto. Quinto. Y así hasta tener 14. En la fila número 2 vamos a hacer lo siguiente. Cuando hemos tejido los 14 puntos bajos vamos a hacer una cadeneta. Y vamos a tejer otros 14 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto que hemos tejido en la anterior vuelta. Entonces ahí tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya he terminado la vuelta número 2 y ahora vamos a hacer la 3. Que la vamos a hacer igual. Hemos terminado el punto número 14. Vamos a hacer una cadeneta. Giramos. 2, 3, 4, 5, 5, 5. Y vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a continuar igual que antes. Vamos a hacer 14 puntos bajos. así y vamos a repetir esto hasta la vuelta número 8 una vez tenemos terminadas las 8 filas ya tenemos hecho el peto y ahora vamos a continuar haciendo los tirantes entonces cuando hemos llegado al final de la fila número 8 no vamos a cortar el hilo porque vamos a seguir haciendo el tirante sin cortar el hilo ahora vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo con el peto vamos a hacer una cadeneta y en vez de hacer los 14 puntos bajos vamos a hacer solo 3 hacemos 1 2 y 3 y aquí pues vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo cuando le damos la vuelta hacemos una cadeneta le damos la vuelta a la labor y vamos a hacer otros 3 puntos bajos 1 2 y 3 hacemos una cadeneta volvemos a darle la vuelta y tejemos otros 3 puntos bajos y vamos a seguir haciendo esto hasta conseguir la largura del tirante que queramos así vamos a ir haciéndolo todo lo largo que queremos y lo vamos a ir midiendo así hasta que nos llegue el tirante hasta aquí a mí me gusta que sobre un poquito para tejerlo así en el pantalón y que haga este efecto como los petos bueno pues voy a seguir haciendo este tirante y cuando acabe este te explico cómo hacer el segundo vale ya tengo la largura que quiero de este tirante y ahora sí vamos a coger las tijeras y vamos a cortar esta hebra pero vamos a dejar un poco para tejer para coser con la aguja lanera el tirante al pantalón aquí entonces cogemos las tijeras cortamos la hebra y tiramos del hilo y esto lo dejamos pendiente para coser luego con la aguja lanera y ahora vamos a hacer el siguiente tirante que lo vamos a unir vamos a unir el hilo de la misma manera que lo hemos unido aquí cuando hemos hecho el peto vamos a hacer un nudo corredizo cogemos el ganchillo y vamos a meter el ganchillo en el primer punto de la esquina de esta parte de aquí del peto enganchamos el nudo corredizo lo sacamos y esto lo ajustamos y ahora hacemos una cadeneta le damos la vuelta y vamos a tejer tres puntos bajos y ahora vamos a hacer lo mismo que el otro tirante vamos a hacer tres puntos bajos hacemos una cadeneta le damos la vuelta y hacemos otros tirantes tres puntos bajos y vamos a hacerlo así hasta que tengamos la la medida deseada que más o menos pues que sea igual que el otro tirante que hemos hecho vale ya tengo los dos tirantes iguales y ahora hago hago lo mismo dejo una hebra larga la corto y saco el punto por aquí para asegurarlo y antes de tejer los los dos los dos tirantes al pantalón y de esconder todas las hebras vamos a hacer los dos botones entonces vamos a retirar el color azul y vamos a coger el amarillo vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos vamos a hacer un anillo mágico de dos dos tres cuatro cinco 5 y 6 tiramos y de este también tiramos dejamos una hebra larga y cortamos y ya tendríamos hecho el primer botón y ahora vamos a hacer el segundo y una vez tenemos los dos botones vamos a comenzar a coser los dos tirantes aquí atrás y a esconder todas las hebras para dejarlo todo listo antes de empezar vamos a coger esta hebra de aquí que es donde hicimos la unión del hilo para tejer el peto y la vamos a esconder la podemos esconder entre los puntos bajos del peto vamos a hacer lo mismo con la unión del tirante y ahora sí enhebramos los tirantes lo pasamos por detrás cogemos un punto del pantalón y un punto del tirante yo mi Y una vez lo hemos tejido aseguramos el hilo y lo escondemos. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro tirante. Y una vez tenemos cosidos los tirantes al pantalón y escondidas todas las hebras, vamos a empezar a tejer los botones. Cogemos un botón que hemos hecho amarillo y lo enhebramos a la aguja lanera. Y ahora vamos a darle forma porque no está redondo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pasar la aguja por el primer punto bajo que hemos hecho. Y ahora vamos a pasar la aguja por el último punto bajo que habíamos hecho. Y de esta manera se nos queda más redondo. Y ahora sí, lo ponemos aquí. Y lo vamos a tejer al petón. Y ahora sí, lo ponemos aquí. y cuando lo tenemos tejido lo aseguramos por detrás lo mismo hacemos un nudo y escondemos la hebra lo pasamos por detrás y lo aseguramos por detrás cortamos las hebras y ahora tejemos el otro botón y así ya tendríamos hecho el cuerpo entero de Mario Bros y ahora en el siguiente vídeo ya vamos a comenzar con la cabeza vamos a comenzar